bien chicos seguimos con las ofertas aquí tengo otra cuenta una cuenta más simple corresponde al año 2017 esta cuenta por ejemplo tenemos el warrior level 99 y los dos únicos personajes mejorados el black con el mago el vamos a ver qué es lo que tiene el barrio guard tiene en su ropa no tiene nada prácticamente es una basura como se dice ya tiene la cabeza de la esparta el cuerpo de las amartes partes partes bueno no sirve no solamente tiene el agua es el destroyer 52 la twitter dragón del 15 y una base y basilic level 14 vamos a seguir viendo el segundo personaje archer ya tiene la archer también tiene la más 15 la le genera legendario gm más 15 más 15 más 15 más 15 y más cero la bolivia ya tiene la presión informe como la de la ropa que tapa todo el cuerpo tenemos el tigre original de hielo level 99 una soccer lopardo level 99 conjuntamente con esta criatura que es la mosquete indestructible como se dice como aquellos tiempos vamos a ver el otro personaje el blanco bien en la que es lo que tiene a ver hablar también está hasta las patas no no tiene solamente más 14 hombreras que es lo que tiene la poli el informe de la policía para que parte del cuerpo y el personaje principal a ver qué es lo que tiene el personaje principal tenemos el zodiac más 15 cuerpo más 15 el hombre más 15 la bracera más 16 más 15 más 15 el mazo la char más 15 tenemos el smith más 15 más 15 más 15 al luego del más 15 tenemos el brutal max armor más 15 y la piedra de viento el atributo no la piedra de tenemos tenemos ya tenemos como criaturas más 86 más 99 y el minac más 90 y uno muy bien cuántas cajas tiene cuántas tiendas solamente tiene una nada más está lo que estamos observando ya tenemos aquí una viking de pioner avanzada más 13 en una esto es un arma es un arma no sé si es el hacha o el más hace hacha que los ajá no más muy bien tenemos en la viking el mazo ya tenemos el blazer león 99 un dragón de 99 otro bien el 61 otro bien el nivel 8 otro bien el nivel 15 otro dragón de 99 un acto una tortuga original en el 48 un saludo el 1 una actúa 99 un ítem momentáneo en la original 35 otros 22 el suma uno y los nuevos montaño 27 el rey del nivel 1 el jet y 71 el dry jet y 43 85 en el gol no uno en blanco y de la venta 9 y esto no sé no recuerdo para qué sirve tenemos dos de estos el pulpo es gris más 13 nosotras tuve león 96 no el samuel 11 y el huy de dragón en el 49 y todo esta cuenta se está ofreciendo a todos los amigos racioneros mira su recarga su historial de recarga ya lo tengo aquí vamos a revisar lo en estos momentos vamos a revisarlo solamente se ha creado el 12 el 16 de diciembre del 2017 y su última recarga ha sido en el 14 de agosto de septiembre no julio no julio aproximadamente ya del 2018 no hay muchas recargas ya aproximadamente esta cuenta está valorizada y 100 soles en gasto en casa pero ahora tú me vas a ofrecer por cuánto quieres que te la ve en esa cuenta como ya has observado la cuenta tiene muchas cosas importantes especialmente la cuenta principal esto lo puedes refinar a leer el más 20 en la piedra el atributo de la piedra tiene algunas criaturas originales entonces me puedes escribir al whatsapp del 933 6277 3 muy bien al 933 6277 3 solo personas serias ya solo personas serias para tratar sobre el precio de esta cuenta como verán ya no lo estoy jugando ya lo dejé hace muchos años entonces si ustedes desean se los vendo solamente escribe más whatsapp y nos ponemos de acuerdo la transferencia y pues se llevan la cuenta todo en orden ya el email tenemos la contraseña y de ingreso ya luego ustedes ven si lo cambia o no pero bueno entonces de esta manera terminamos el vídeo de esta cuenta